¡Hey que pasa gente! Aquí en EOBRE estamos en la edición parte de Final Fantasy HD Remastered Y bueno, ayer jueves no subí nada Básicamente porque quería estar tranquilo, era, por así decirlo, mi día de relax Ya que había hecho el vicio de la semana y... Se quería descansar un poco, aproveché para dormir algo Llegar de la mitad al final de Final Fantasy Sí, ayer me dediqué mucho a jugar Final Fantasy y avancé un montón Cosa que, ya os lo dije, estoy disfrutando más del juego ahora y cuando era pequeño Cosa de la que me alegro y a la vez me entristece Pero bueno, entonces ya sé lo que hay que hacer, ya que si al ir para allí no nos han dejado hacer nada Es decir, nos ha echado para atrás, hay que hablar con los demás Creo que... Estaba Auron por aquí, aquí estás No joder, te lo he dicho Sí... Por un tiempo ahí, pensaba que podía sentirlo Pero eso no significa que te crezco Sin es descansar Él vino aquí para ti ¿Entonces ha matado a todas esas personas solo por una oportunidad de ver a mí? Eso es lo que se ha matado Él quería enseñar eso a ti ¿Sabes por qué? ¿Cómo se supone saber? ¿Qué? 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 ¿ expirir? ¿Qué ocurre? ¿Quién lo de eso? ¿Qué? ¿Quién lo de eso? Bueno, también me enteré De más cosas de, bueno Ya me sé casi toda la historia de todos los personajes Y la de Auron me ha parecido la más Profunda no, pero Por así decirlo, la que tiene como más fuerza Es la que más te impacta Cuando Cuando empiezas a saber más de ella Bueno Ahora que nos han dejado paso Hay que hablar con todos ¿Por aquí no hay cofres? No, ¡eh! ¡Oá, carajo! Hice una bunda con los precios de la operación Pero la manera que se ha bajado Deben ser un mejor negocio Bueno, posiciones con las frenes A ver, posiciones no nos hacen falta Porque ahora los personajes tienen una media de mil A ver, mil, setecientos, mil, no, dos mil O sea, es que vamos a impedir mucha vida Seiscientos, perenticuatro, mil Nada falta pociones ya Aquí estamos ya de sobrar Uf, me estoy veniendo mal Hey, you two Hurry up She's awfully cheerful In dark times She must be She must shine bright Huh? Now are dark times Una tries hard We should help her then If we worry She tries harder Do not frown Don't worry, be happy Kimahri, try to Smile, let me see Me estoy dando a los ojos Como unos tigres humanoides Sonreír queda feo Es uno de ellos Bueno, tengo ya casi cincuenta horas De juego Y aún me falta por conseguir Cosas que Puede que consigan esta O nada por Por videos aparte Vamos a ver Qué biche raro Ahí se cuela Ah, no No, no No, mejor Vale Ay, perdón Que esto es muy bien Que estoy acostumbrado Tengo ya la estrategia Hecha con mi partida Y Acertado Estaba y el cabrón Que agujas de oro No tenemos, ¿no? Ah, sí, ven Cinto Por eso, comprad siempre cinco De todo Que poco Cago A ver Piro plus Es la misma mierda Le hace el mismo daño Todo 119 Vamos a Sacar de la piedra A Titus Vale Kimari Especial Arma de dragón Ariento Percificante Vale Cambiada a Auron Porque lleva un arma De electricidad Y la electricidad Les hace la mitad del año Que este también Me Lo digo ¿Dónde hacen eso? Le quita 600 Pues nada Eso está muerto Vale Esto tiene mil y pico Vale Vamos a sacar a Yuna Por Waka Para que le haga el sembrador Sembrador Sendo al H Bien Le quedan mil Negra Piro plus Vamos Vamos Ahora Hay una cosa Que ya Más o menos Sabía Y es que el juego Está capado A 30 FPS A 30 FPS Y es una cosa Que Jode Primeramente Porque Cuando estás jugando Me cago en su puta madre Cuando estás jugando En mordado potente O en una máquina Por así decirlo Que puede llevar El juego A ese nivel Y mantenerlo Perfectamente Pues Jode Ya hay un grupo De modders Que están Haciendo Están buscando Cómo hacerlo Pero Aún no pueden Porque pasaba Como en Conker Yo tenía una emulación De Conker Que era Buena Es decir Conseguí Zafarme De muchos bugs Gráficos Pero No podía Se desincronizaba El audio Y el vídeo Del juego Y no era por mi culpa Ni de la edición Sino Porque Pues a las 60 Dupliqué El Aspect Radio Por así decirlo Y ya está Llegué Al punto De 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 que me lo cargué Sin querer Bueno Pues El problema es ese Que Imaginad Iría El vídeo un tiempo El audio a otro Y no quedaría Desincronizado Entonces A lo mejor Podría darse el caso De que Empezamos Un combate Y aún sin Con Con el sonido De Del combate anterior Servidor Servidor Magia Y habilidad Rompe magia Bien Hasta aquí Bien Bien Gracias a todos Ok Si no me van a servir Las quimeras esas Le voy a dar a huir Porque Yo no voy a estar Gastando Tanto Hijo de puta Tidush A ver El cola de fénix Ya tenemos 22 Colas de fénix Eso no es nada Ay colega Ahora podemos Seguir Farmejando De todas maneras Veis que fuimos Super sobrados Con el jefe En el primer combate Ya el segundo Es que Es así De fácil Porque si Muro lo mató De poco golpe Joder hermano Pírate Algo del sol Eso es para Los alos son para Lulu Algo del sol Lo que hará Es que te quita Ceguera Mira Contra esto Sin peleo Si sobrevivo Vale Vamos a hacerlo En un turno Este Tenemos a Auron Este Magia negra Piropulus Porque este es de lleno Bien Vamos 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 Tengo que hacer cosas Me gustaría también sacar Temprano Trabajo Antes de irme Así que Quiero Quiero poner a un poco Tengo que hacer cosas Ya que Lleva Bueno Los mieres No se sube Nada Aparte del Vicio Es raro Que suba Otra Cosa Que n'ose Vicio Hey ¿Cuánto tiempo Hasta Zadarkin? Todavía hay un camino. Primero, hacia el flujo del mundo a la ciudad de Guadalajara. Luego, cruzamos los plazos de thunder para el templo de Macalania. ¡Oh, Dios mío! Y antes de eso, llegamos a orar en el templo en José. No podemos simplemente saltar todo eso, ¿no? El templo de José no es difícil. El templo más difícil para mí es uno que estaba después del de hielo. Para no haceros un spoiler, el de hielo. Está guay, porque tienes que currarte, tienes que estar atento, tienes que hacerte un croquis mentalmente de que hacer en cada momento. Pero ese es el más difícil, pero el que más me ha gustado de todos, lo descubrí ayer. ¿Me? ¿Quién más? ¿Qué puedo hacer para ti, boss? No digas a Yuna que sabes sobre Sin y Jett. ¿Eh? Yuna. Yuna. Ella se distanciera de ti. No queremos eso. Entiendo. Creo. Si, pero incluso si me dijo algo, nadie me aciraba, ¿sabes? Yuna. Ah, tienes un punto. Como pensarlo, ¿me realmente tenía que saber sobre Jett? ¿Qué es de mis sentimientos? Mejor que tu descubieras en un momento crítico y se convirtiendo emocionante. ¿Qué? ¿Me? ¿Emocionante? He he he, yo he 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 he. Sí, tal vez cuando era un niño. Tal vez un poco ahora. Solo un poco. ¡Hey! Yo no compro tu historia, ¿entendés? Es que si, en el momento un salmón pazo bueno. ¿Ves? Es bueno ver que tú y tus compañeros están bien. Tú mismos también, Capitán. Nosotros estábamos preocupados. Agradezco a Yevon. Nosotros hemos escapado con nuestras vidas, pero nuestras tropas fueron desimitadas. De todos nuestros chocopos, solo este uno lo hizo. Lo hicimos. Hacemos fuerzas muy pobres chocobos montadas sin chocobos. Hicimos nuestras piernas en las enseñanzas y sacamos nuestra fe. Esto, esto es nuestra recompensa. ¿Es el templo de José? El templo de José. 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 ¿Quién crees? ¿Un templo de José? ¿Un templo de José? ¿Qué si es Donna? Tenemos que irnos. Bien. Bien. Vale. Creo que había uno por aquí. Sí. Aquí había. Cuatro mil iles. De efecto. Vale. Vale. Por aquí había otro. Esperabilidad. Aquí cuatro me han dado. Y aquí ya no hay nada más. Vale. Vamos a guardarlo. Vale. 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 Vengo a pedirle perdón, pero... ¿Puedo pedirte tu nombre? Soy Celina de Yuna, de la Isla de Pesad. ¡Pero no te pregunte! Estoy guardando mi gran hermano aquí. Desde que era un niño, siempre he mirado al Señor Brasca. Quería que algún día se convierta a un sumonero como él. Tienes que tener algunos talentos de tu padre. Creo que algún día podrías derrotar Sin. Yo... no soy realmente... Solo me convierta a un sumonero. ¿Verdad? Claro que no tengo ninguna intención de perder. Entonces, quizás deberíamos correr para ver quién puede derrotar Sin primero, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Wow! Lito! Oh! Elefante,huh! Oh! 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 Ese exigencia a los jug Movie2, de acuerdo a poco negro de su uso, ¿de acuerdo? así que bueno, lo primero hay que quitar las esferas y ponerlas en la puerta la esfera de Jose vale vale, en este hay que completar un dibujo que hay en el centro hay que completarlo entero incluso el centro del ojo vale aquí hay una, aquí hay otra vale ok eso de ahí vamos a coger esto bien vale, y vamos a llevar el altar vale vamos a coger ahora este y vamos a ponerlo aquí con esto da energía y carga esa esfera vale es una esfera especial ok ok quitamos esta esfera perfectamente porque ya no nos hace más falta y la ponemos aquí vale ok ok quitamos esta y aquí no 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 tenemos que coger esto y ponerlo con eso se activa el ojo bien ahora vamos 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 voy a coger esto ya qué creo voy a hacer donde iba esto voy a ponerlo un momento aquí vamos a completar el círculo, ya tenemos aquí el pedestal este ok, hay que completar los dos laterales que son la derecha y la izquierda uno y hay que completar la otra aquí también hay un sitio oculto, pero a mí no recordar cómo iba mira que lo conseguí en la mía vale, ok, 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 ya está hecho veis que era la pared donde yo decía, no, hay que darle a esto, no sé qué, está vale tocar el símbolo ahí, bien y esfera de destrucción la esfera de destrucción, seguro si va aquí o otro lado, no nada, y pronto en todo sitio parece una tontería, pero en un lado u otro puede afectar abajo no es porque ya está el orador vale, voy a quitar esto y vamos a quitar una de estas y creo que nos hace falta mejor esta si quitéis una de las esferas se quitará el ascensor y volverá a te destapar para tener más más movimiento vale, pues vamos a coger aquí aquí vale y no sé, vamos a probarla aquí nada es que no me acuerdo dónde iba ahora nada y si hay que cargarla vamos a probar, es que a lo mejor me equivoco y no, no, es la mía conseguir hacer destrucción pero no conseguí el objeto de aquí porque baje y ya la acabé vamos a ver esto de aquí como esto necesitamos una esfera más ya digo que hay uno no sé cómo va esto es que a lo mejor es eso oye, bueno, ahora la esfera de Jose donde está la destrucción que a veces pasa a ver ¿se activará todo? no vale, pues la esfera de Jose la que está cargada aquí, a ver nada hay algo que no pueda hablar si hay ninguno de los puntos nada, nada, pues vamos a coger las manos y ya está a ver ahora ¿qué hacemos? ahí no, ahí no era aquí bien porque aunque abramos la puerta no creo que sirva de mucho o sí a ver, vamos a abrir la puerta pero está necesitado de esfera para poder ir tenemos que llevarla roja en la mano que no está para pegarla y eso no se si tiene otro espacio intentar es gratis ¿no? y además que los templos de las puertas por lo menos para mí son divertidas porque te hacen comerte el coco así que a ver ok cuánto acá queda la esfera vamos a coger esta que no hace falta para dejar la puerta abierta vale tenemos esto no sé si funcionará pero bueno si funciona vale si no ya completaré el puzzle que ya habéis visto el sencillito es verdad es que es eso a lo mejor hay que meterle a ver tiramos allá tiramos allá nada no vale vamos a hacer una cosa vamos a quitar bueno vamos a quitar vamos a poner esta vamos a hacer de vuelta el pedestal este vamos a coger vamos a ponerlo aquí a ver nada vamos a ponerle este no sé por intentarlo ya que estamos probamos todo y no perdemos las posibilidades a ver si no hace ninguna animación ni nada es que es una cagada pues nada completemos el puzzle y ya está vale ya habéis visto como es para completar el puzzle necesitáis tú tranquilo necesitáis a ver necesitáis completar todo el símbolo ya tenemos el centro del ojo y la parte de abajo vale ya tenemos el ojo entero y nos falta la derecha y la izquierda la esfera de jose no me he dejado vale tengo la otra ahí ok un momento y si que mejor activa el mecanismo si son dos esferas normales a ver si la electricidad parece que no pero está bueno si alguien sabía como iba lo de la esfera de destrucción aunque me lo diga porque me lo dije no ni si lo que no he probado ha sido ponerlo en uno de los dos lados pero ya ha sido por no sé por curiosear pero bueno vamos a poner ya la última a ver bien y hostia pero ahhh la esfera de destrucción nada de igual paso que no por culo la esfera vamos a bajar bueno vamos a subir y ahora aquí están unos pechales que solo hay que empujar y la electricidad para poder pasar al siguiente sitio y el último no si están todos ah bueno espera había uno aquí y otro a la derecha entonces no no sé vale 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 muerto si deja bajar bien 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 creo que ya me he dado cuenta quitar cualquiera de las esferas esto es lo más rápido de quitar ¿no? que ya me he dado cuenta vale vale creo que me he dado cuenta vale esto ok ponerla aquí un momento porque necesitáis coger la la si necesitáis poner un sitio en el que os deje recuperarla si no se quede en acceso así que colocamos 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 bueno ahora vamos a crear el ascensor bien que deben dejar saltarte estas cosas en plan cuando ya la has visto mil veces que sea pues vale ya bueno venga vamos vamos vale cogemos aquí y como ya tenemos el ascensor ahora subimos al completar el círculo nos han dado otro pedestal y si el pedestal tiene tiene otro camino así que ahora le damos y pues entonces creo que no lo conseguí con el mío depende de lo que dé os digo si si o si no 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 lo conseguí con el mío que pena se la vi vale vale esperamos aquí quedate quieto si pasa algo pulpa la gajuna y stop pacing around be calm no adiós hay que ser pacientes no 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 todavía viaja con la granja lo que digo ¿qué es esto Barthello? ¿sabes este refrán? eres Arran ¿no? ¿qué de eso? ¿puedo mover tu mano? Arran No, Sir Orin You're the reason I became a guardian ¿Qué? ¿Qué? ¿Un seminario? ¿Quién empieza a meter? ¿Esto es como un perro? Vale Hablamos con Kimari ¿Esto es como un perro? ¿Esto es como un perro? ¿Esto es como un perro? No es tan bueno en el corazón ¿Esto es como un perro? 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 ¿Qué? ¿Esto es como un perro? ¿Esto es como un perro? ¿Disfrutáis del capítulo? ¿También lo que comentáis? Que sois parte de los grupos anteriores Y ya sabéis que podéis ver Los anteriores Que están en el canal También tenéis Final Fantasy VII Resident Evil 6 en veterano completo En cooperativo con mi colega Pino En el reto Gainer Y los Dursiders Yo creo que Si queréis ver Otros juegos tenéis una variedad Que está bien, así que muchas gracias por ver este video Y hasta ahora